Y la quema de basura y fogatas durante los últimos días tuvo repercusión en la atmósfera y aunque en la Navidad los índices de contaminación fueron menos que en el 2022, no quita que en este año hubo más registro de mala calidad del aire. La Navidad no sólo trajo alegría a miles de familias, pues como en cada año la quema de fogatas o basura dejó afectaciones en la atmósfera, aunque en menor medida en comparación con el 2022. Pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la ciudad alcanza un nivel máximo de 71 puntos y meca. Pues ahorita no veo porque está nublado, así que parece que esté contaminado, pero me imagino que sí ha de estar contaminado, queman mucho, en Navidad queman mucho. Según eso está prohibido quemar, pero la gente sigue haciendo sus fogatas. En los últimos días la zona metropolitana de Guadalajara amaneció con un índice de calidad de aire regular, aunque este no sea perceptible en el cielo, por las actuales condiciones climatológicas. En zonas como la Colonia Industrial, habitantes y trabajadores admiten verse afectados por los contaminantes del aire, a tal grado de tener que usar cubrebocas. Ahora sí que hay mucha contaminación y diario, diario, no es un día, si no es diario, puro camión pesado está pase y pase. Yo para mí, que este año se intensificó más porque yo veía la atmósfera muy llena de humo. En todo el 2023 fueron más de 50 precontingencias atmosféricas las que se registraron en todo Jalisco. Ante esta situación son los mismos ciudadanos quienes se exhortan a dejar las quemas en cualquier temporada del año. Por sí estamos en una ciudad muy contaminada por tanto vehículo pesado y luego uno también provocando eso, pues creo que no tiene uno conciencia de las demás personas. Es durante el invierno cuando se incrementa la posibilidad de mala calidad atmosférica debido al fenómeno de inversión térmica, el cual mantiene las partículas por más tiempo en el aire, incrementando los periodos de exposición a la contaminación. Con imágenes de Jair Bernardino y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.